Se dice que ninguna mujer es fea y está bien Pero hay mujeres que sencillamente me son otra cosa Ella es hermosa, no le digan vanidosa Ella puede y posa, luciendo su ropa, luciendo sus cosas Ella sabe que está buena, sabe que se ve bien Con sus jeans a la cadera, sabe que se ve bien Se ve bien cuando camina y cuando baila también Se ve bien, ella sabe y le pregunta a su friend Espejo, espejo, dime cómo me veo Dime si no soy bella con mi porte europeo Yo creo que debería estar en el museo Que me den la corona, que me den el trofeo Espejo, espejo, dime cómo me veo Dime si no soy bella con mi porte europeo Provocando comentarios, respetando deseos Estoy lista pa' la acción, lista pa' el coqueteo Te ves fabulosa, goza, goza Te ves fabulosa, goza Te ves fabulosa, goza Te ves fabulosa, goza Chicas digan eo eo Choris digan eo eo Viales digan eo eo Todas digan eo eo Ella sabe que su cuerpo es un acontecimiento Un sueño, un evento, eso lo dice hasta el viento Se mira de frente y se ve sonriente Se mira de lao con su jeans apretao Y dice guau guau Ella es fabulosa, ella es toda una diva Muchas semidiosas dicen que es abusiva Porque su figura se salió de la liga La que sabe que está buena que diga Espejo, espejo, dime cómo me veo Dime si no soy bella con mi porte europeo Yo creo que debería estar en el museo Que me den la corona, que me den el trofeo Espejo, espejo, dime cómo me veo Dime si no soy bella con mi plomo europeo Provocando comentarios, despertando deseos Estoy lista pa' la acción, lista pa' el coqueteo Te ves fabulosa, goza, goza Te ves fabulosa, goza Te ves fabulosa, goza Te ves fabulosa, goza Chicas digan eo, eo Choris digan eo, eo Eo, eo Ya les digan eo, eo Todas digan eo, eo Yo voy guacapinola sin frut Yeah This one Is a special one To the ladies Para todas las yales que se sienten sexy Que se sienten hot Ella sabe que está buena, sabe que se ve bien Con su jeans a la cadera, sabe que se ve bien Se ve bien cuando camina y cuando baila también Se ve bien, ella sabe y le pregunta a su friend Yo voy guacapinola sin frutas